Esa vez me quedé sin más que perder Me equivoqué por pensar siquiera en volver Te perdoné, pero tu mirada no se enfocaba en mí Hoy lo sé No te quería ver Nunca más tu invitación me hizo un daño que tú no verás Porque iré si hay que aclarar en una buena función Tu público no debe esperar Así que en este día tan especial Lo que pienso y siento debe cambiar Vistiendo mi sonrisa te voy a intentar Pero Maripa, luces ya comenzar Hoy la que todos ven, sigo en pie, te saludé sin mirarte ni echarme a joder Único a toda la nota la quien tenías al lado se quedó Pero lo arreglé, en mi papel convencí a quien le dio Sin dudar, me escondré mucho por parecer natural Pero al final no sirvió para llamar tu atención En mi ocasión no estabas de pie Así si yo este día tan especial Mi actuación tan tira era esperar Las suegras de la vida Las suegras de la vida me hicieron marear Ese día tan especial Ese día tan especial Comprendí que nunca te voy a olvidar No pude ser tu amiga, ni tu ideal Pero te quería a mi besar Porque yo soy la misma que una casa amar Ya que no era de tu mundo real Y por eso es que hoy voy a llorar ¡Suscríbete al canal!